¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y da igual lo que opinen los demás, el boxeo es arriesgado. Para vencer a eso necesita rapidez y no la tienes. Vale desacumulación de calcio en las articulaciones, por eso no puedes entrenarte. No es el problema. Así que concentrémonos en la fuerza de tus golpes. Vamos a hacer que sean dos potentes bombas. La mejor historia de nuestro tiempo. La de un aspirante que vuelve para un último asalto. Rocky Balboa. Se acabó. No se acaba hasta el final. ¿No decías eso en los 80? Y tal vez en los 80. ¡Suscríbete al canal!